que son acciones cinturadas, que realmente están llenando las ensadas, las calles de Catamayo, es digno de felicitar toda acción que refleje la cultura de la obra. Y es en esta noche, antes y luego de felicitar a la Casa Principal, felicitar a cada uno de los escritores y artistas, tuve la oportunidad de ver la técnica, ver toda su expresión en cada una de las horas. Es muy, muy bueno ver la técnica que utilizan, la expresividad en cada una de las horas. Y más en todo, esa forma, esas ganas de tener un partido en el mundo, en los escritores y cada una de las horas están en la casa. Los artistas, la noche se ha encontrado paisajes, sonores, texturas, que dan cuenta del talento que tiene Catamayo y Catamayo. Nuevamente, felicito, estoy en la segunda parte de nuestro ministro, de nuestro coordinador. Felicitaciones a todos los artistas que sigan adelante en este hermoso mundo de la vida.